El ministro de Exteriores de Ucrania, Dmitry Kuleva, afirmó este jueves que su país estaría dispuesto a mantenerse fuera de la OTAN si las Naciones Unidas, incluida Rusia, garantiza un marco de seguridad tan amplio como el que le proporcionaría la alianza. Es algo que estamos dispuestos a discutir, señaló el ministro ucraniano tras una reunión con su homólogo ruso, Sergei Lavrov, durante la que no se avanzó en la apertura de corredores humanitarios ni en aprobar un alto el fuego en la invasión lanzada por Moscú hace dos semanas. Kuleva recordó que una eventual entrada en la OTAN está contemplada en la constitución de su país pero también que es consciente que eso no va a pasar en un abrir y cerrar de ojos, y ni siquiera en un futuro cercano. Está en nuestra constitución y ha sido una parte consistente de nuestra política unirnos eventualmente a la OTAN como un miembro pleno y disfrutar de las garantías de seguridad que proporciona, explicó el ministro. Pero también se mostró dispuesto a discutir la posibilidad de llegar un acuerdo sobre un sistema de garantías similar al de la OTAN, que tuviera el respaldo de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, incluida Rusia, y de todos sus países vecinos. Además, aseguró que se ha comprobado que la OTAN no está dispuesta a actuar colectivamente para parar la guerra y proteger a civiles en Ucrania de los bombardeos aéreos de Rusia, en relación a la negativa de decretar una zona de exclusión aérea sobre Ucrania. Esto planeta la cuestión de cómo garantizar la seguridad de Ucrania entre ahora y una eventual entrada en la OTAN. La guerra está pasando ahora. De momento es nuestro ejército el que asegura nuestra seguridad, y la gente de Ucrania la que se está sacrificando para garantizar la seguridad, expresó Kuleba.